No hay nada más duro que un duelo virtual, no hay nada más duro que... Twitter, TV Duelo 1, Jorge Real vs. Clarín Hoy a la mañana a Real le llegó el Clarín y descubrió que habían anunciado a la víctima fatal del derrumbe en Villaurquiza antes de tiempo Jorge Real Buen día, ¿cómo hizo Clarín para informar de un muerto en tapa cuando recién lo confirmaron? ¿Manipulación del dolor? Recomendación, lean los obituarios de Clarín para ver si salimos o nos quedamos en casa Duelo 2, Alejandra Maglietti vs. Janina La Torre ¿Vos te peleaste vía Twitter con Janina La Torre? No, prefiero no hablar de ese tema Te quiero decir algo, yo no la conocía, no se ve ni quién era Tuve que ponerme a averiguar y a llamar gente y decir Che, ¿quién es esta persona? Porque le veía... O sea, me parece que de algún lado la escuché en algún momento de mi vida, pero ni sabía Janina La Torre Solo voy a hacer una aclaración, soy Janina, punto, una mujer con un camino recorrido, no soy famosa ni quiero serlo, pero soy alguien Alejandra Maglietti El otro día la vi en persona, tiene la cara como culo de mono de arrugada, ja ja, y parece traba mal Janina La Torre Tema cerrado, gracias chicos, no hablo con gente que su vida pasa por ser famosa, es muy triste Todos somos iguales en lo esencial Alejandra Maglietti Ja 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 ja, marchi una anti-age urgente, parece Paddy Jones, ja ja Fuelo 3 Pablo Dugan vs. Gonzalo Bonadeo Bonadeo se explayó sobre el plantazo de las leonas en un sol para los chicos Y de paso se agarró a los palazos con Dugan Gonzalo Bonadeo Confirmado que las leonas fueron inmuneadas por producción en un sol para los chicos 8 Ni siquiera salieron al aire, vergüenza Pablo Dugan Fueron a colaborar con un programa beneficio o a figurar Les importaba más aparecer que ayudar, parece Gonzalo Bonadeo Las leonas hacen mil movidas solidarias sin difusión, no piden aire, lo tienen cuando juegan Fuelo 4 Jorge Macri vs. Gabriela Cherruti La autora de la biografía no autorizada de Macri sigue recibiendo correspondencia virtual de su familia favorita Gabriela Cherruti Jorge Macri, ¿qué hice yo para merecer esto? Jorge Macri, ¿qué hice yo para merecer esto? Ah, no ¿Víctima vos? Nah Firmás un libro con entrevistas que me hizo otro periodista y mentís de manera sistemática ¿Recordán la mentira del celu? Gabriela Cherruti Te ganó la vanidad y la interna familiar Hablaste de más y ahora te arrepentís Alpiste Tuelo 5 Nuestro Johnny Allen vs. Teto Medina Johnny siempre comprometido con las causas nobles Teto Medina El 11 de agosto por el cumpleaños de Gustavo Cerati se usará una cinta o listón verde para darle energía Gus, fuerza y mucha luz Nuestro Johnny Allen ¿Qué boludos? ¿Cómo no nos dimos cuenta que con una cinta verde Cerati se iba a levantar del coma? Lo hicimos perder el Mundial Tuelo 6 Yanina Latorre vs. Turo de Domar Ayer mostramos la disputa conyugal que mantenían los Latorre vía Twitter Mientras estaban a medio metro de distancia y adentro de su casa ¡Nos resarpamos! ¡Perdonanos, Yanina! Yanina Latorre ¿Los productores de DDD tienen problemitas de producción? Dicen que me peleo por Twitter con Diego Te sacan las ganas de usar el Twitter